Camino perdido Por las calles de nuestro cuento dormido Y nada perdido Por los mares que un día yo dije No te daría Navego torcido En busca de un faro que nunca aparecería Me lanzó y me tiró A estas aguas tropicales De agonía Y la furia me guía Y esta tormenta Me envidia Ya no sé Cómo Creerme Que es ver A lo que dijimos Y no encuentro otra salida Que pueda joderme Más que tú En ausencia estoy perdido Heridas escritas a fuego Y cuento Soldados Fosil En ausencia estoy perdido Camino perdido Camino perdido En ausencia estoy perdido No 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 Gracias.